Hola, ¿qué tal? Soy Luis Nogales del Centro de Estudios sobre el Maguié y el Mezcal. Hace 15 años, viviendo en la Ciudad de México, me invitaron a un mezcal en un restaurante de la Colonia Roma. Mis amigos, asumiendo que era oaxaqueño, me dijeron que les enseñara a cómo se tomara el mezcal y que les contara cómo se elaboraba. Ahí me di cuenta que no sabía nada de este producto que es parte de mi entidad. Así que comencé a asistir a una buena cantidad de cartas de mezcal, ya que quería aprender más sobre este destilado. Sin embargo, me di cuenta que varias marcas daban información variada, imprecisa y distinta respecto a esta bebida y mucha de esta información me parecía totalmente inverosímil. Por lo que me di a la tarea de revisar investigaciones que se habían hecho sobre el maguié y el mezcal hasta ese momento y también me acerqué a maestros y maestras mezcaleras. Este fue el inicio para comenzar a escribir y crear el blog Mezcología que hasta la fecha se encuentra vigente. Más adelante y viendo la necesidad de la profesionalización de los empresarios mezcaleros, me vinculé con un grupo de expertos en procesos socioeducativos y creamos el programa del diplomado en agaves y mezcales de México, con el objetivo de que los comercializadores de mezcal se formen como promotores y promotoras de la cultura del mezcal y construyan conocimientos y herramientas que les ayuden a fortalecer la promoción y la comercialización de sus marcas. Hasta este momento se han certificado más de 80 promotores de mezcal que implementan nuestro modelo de promoción con fundamentos culturales y sensoriales y han convertido sus marcas y sus empresas en culturalmente responsables. Te invito a construir conocimientos sólidos sobre las dimensiones históricas, culturales y sensoriales de los mezcales y fórmate en la promoción fundamentada del mezcal. Da clic en el siguiente enlace e inscríbete en la décima edición del diplomado en agaves y mezcales de México y convierte tu marca o empresa en una empresa culturalmente responsable.